En tu cara Me volverás a llamar Cuando el sueño de tu atención miró Cuando no puedas caer todo el día Yo te voy a ver y te siento el dolor De un pasado que quiere que grite Estoy hecho de historias De las historias que no se requieren Le diste paso Le diste cuerda al corazón Y si en mal No lograste reparar tanto Acaso No fue culpa jazarte Encontrarme en la mitad De mis preguntas Sin contestar Reconozco Que me asustaba la verdad Pero bueno, yo no soy tramposo Y ese tipo De novio loco Y sigiloso Porque luché por mantener Cada regazo de la mano Me dejé perder Y que tú mordiste Más de una vez Me volverás a llamar Cuando el sueño de tu atención miró Cuando no puedas caer todo el ruido que envíos A veces siento el dolor De un pasado que quiere que te quite Estoy hecho de historias De historias que no se requieren Te has perdido un amigo Te has perdido los planes de mar Contigo Y me tardarás En la mitad Te has perdido un amigo Y te verás